Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando de un tema que es súper importante para el país y que ha salido la noticia a la luz de que, como estamos viendo en esta publicación que es actualmente portada de uno de los diarios más importantes del país, dice que por el impacto de la pandemia y la cuarentena en las ventas, se cerraron más de 90.000 comercios en todo el país. Realmente un número como mínimo alarmante y que nos pone de manifiesto lo que realmente ha sucedido. Algo que era lo gran temido, algo que todavía estaba bastante oculto, que no se sabía del todo. ¿Qué cantidad de negocios se habían cerrado? ¿Qué tan duro había sido este año? Pero ahora que se está acabando el año empezamos a tener algunos datos duros que realmente son preocupantes y más de cara a un nuevo año que se viene que pareciera ser que esto va a seguir. Así que realmente me parece que es súper importante hablar de esto para entender la magnitud de lo que ha estado sucediendo en el país. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y de activar la campanita así que han recibido notificaciones cada vez que suban un nuevo video. Bueno, siguiendo con esta noticia que les comentaba al principio, dice según la CAME, que es la Confederación de la Mediana Empresa Argentina, dice ahí en el mismo título que se registró un promedio de 9 locales vacíos por cuadra. Esto a nivel nacional. O sea, imagínense cuántos locales podría llegar a haber por cuadra. Y acá dice que en promedio son 9 locales vacíos. Dice además, por efecto directo a estos cierres se perdieron más de 185.300 puestos de trabajo. Es realmente alarmante, es una locura lo que está sucediendo. Y según esta misma confederación, la CAME, dijeron lo siguiente, el cierre masivo de locales fue una de las consecuencias graves que dejó la cuarentena en las pymes. Dice que casi el 16, exactamente el 15,6% de los locales comerciales de todo el país han cerrado. Es un número tremendo. Y acá menciona a ver que esto es súper interesante también cuáles fueron los más afectados. Al parecer, indumentaria, calzados y decoración y textiles para el hogar. Y además acá dice que este dato es súper importante también porque después vamos a hacer una comparación con el gobierno anterior, que se cerraron 41.200 pymes, que esto equivalía a 90.700 locales. Pensemos por ejemplo que capaz una misma pyme tenía más de un local. Todo esto encima según los datos del CAME. O sea, claramente saben de lo que hablan. Incluso muchos dicen que, y esto afecta a todo el país, a todos en general, que comerciantes eligieron pasarse por ejemplo a la informalidad. Y esto lo vimos, todo el mundo tendrá algún amigo que capaz tenía algún negocio y ahora estaba vendiendo online. Hemos visto imágenes que han dado la vuelta al mundo de gente que capaz tenía que vender en la calle, que vendía de la manera que sea. Porque obviamente tenían que comer. Y por otro lado tenemos a la Cámara Argentina de Comercio, otra entidad que hace relevamientos muy importantes, que dijo que por lo menos hasta mediados de diciembre, o sea hasta hace un par de días, la mitad de las empresas todavía no había podido recuperar el nivel de ventas que tenía antes de la pandemia. Acá estamos hablando de todas las empresas, no las que cerraron. O sea, es realmente una locura. Sí habla de que es verdad y es muy importante esto, que la venta online creció como nunca. Esto sí fue algo muy notorio. De hecho en otras noticias también estuve leyendo que una de los pocos ganadores en Argentina, y también en general en el mundo, fue las Financial Tech, las FinTech, que son las empresas de base tecnológica encargadas en temas financieros. Por ejemplo, no sé, alguna empresa que transacciona bitcoins o bancos en línea. Todo ese tipo de negocios de nuevas empresas que están surgiendo. Aprovecharon esto del mundo online y crecieron muchísimo más que lo que se esperaba. Pero bueno, los más clásicos, como veíamos, indumentarias, zapatos, todo ese tipo de cosas, fueron arrasados. O todo aquel que no tuvo ni el tiempo, ni la experiencia, ni capaz el capital para mandarse con el tema del mundo online. Pero miren, para entender la magnitud de esto, en el gobierno anterior, que me parece justamente un número terrible, que demuestra una mala gestión, vemos en esta nota de principios de este año, 20 de enero del 2020, que dice, durante el gobierno de Macri cerraron más de 24.500 empresas. Y claramente que se cierren 24.500 empresas es un número impresionante, me parece una locura. Realmente demuestra que, esto lo reitero, porque yo no estoy a favor, al contrario, estoy totalmente en contra de estos dos gobiernos, del anterior y del actual. Y haber dejado 24.500 empresas cerradas en cuatro años me parece realmente una locura. Se tendrían que haber generado muchísimas más que esas, no haberlas cerrado. Pero, me parece interesante entender esto por un tema de magnitud, que, recuerden, 24.500 empresas cerradas, pymes. Viene esta noticia de julio, acá todavía faltaba. Dice, en los primeros dos meses de cuarentena plena, cerraron más de 18.500 empresas. O sea, un número muy cercano de empresas, fueron cerradas en solamente dos meses de cuarentena con el actual gobierno. Todavía no estamos hablando ni siquiera de que se hubiera cumplido el primer año. Y si volvemos a la nota anterior, que de hecho antes dije el número, ya se cerraron, este año, 41.200 pymes. Prácticamente el doble de lo que se cerraron en cuatro años del gobierno anterior, se cerraron en un año de este gobierno. Entonces, tenemos que darnos cuenta de una buena vez, que siempre se habla de esto de la grieta, de que si son de uno o que son del otro. Los dos generaron problemas, y todos los que estuvieron atrás de Macri, también generaron problemas. Han sido un gobierno desastroso tras otro. Tenemos que entenderlo de una buena vez. Ninguno ha sido bueno para la economía nacional. Ninguno ha sido bueno para el bolsillo de la gente. Ninguno ha servido. Y por lo menos, si hablamos a día de hoy, es importante entender que las medidas que se están tomando, por lo menos a nivel económico, han sido un verdadero desastre. Pero por eso es importante también entender la magnitud de esto. Porque una cosa es un desastre, y otra cosa es estar hablando de un desastre cuatro veces peor que el desastre anterior. O sea, prácticamente, si esto se logró en un año, destruir esta cantidad de empresas, imagínense en tres años más la cantidad de empresas que se seguirán destruyendo. Bien, por ejemplo, los datos de Navidad. Acá dice, dura Navidad para los comercios del país. Según esta nota, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa reportó caídas en las ventas de hasta un 10% respecto del año pasado. Obviamente, como consecuencia de la crisis económica generada por la pandemia, como dice acá, y generada también por la mala gestión del gobierno. Nuevamente, la CAME que la mencionaba antes, encargada de las empresas, dijo, todos los rubros salieron menos este año. Y además, escuchen esto que es tremendo. Muchos negocios se vieron muy perjudicados por el comercio ilegal en la mayoría de las ciudades medianas y grandes del país. Obviamente, hay gente que se quedó en la calle, que no sabía qué hacer, y empezaron a vender lo que fuera. Ves un montón de gente, algo histórico. Nunca vi tanta gente vendiendo en la calle. Prácticamente lo que sea, o como veíamos en el caso de antes, gente que tenía un local, que tenía una empresa, terminó sacando a todo el mundo, no podía pagar más el alquiler, y capaz los mismos productos los está vendiendo en la calle. Y además, el gran momento que todos esperaban, que era la Navidad, que capaz, bueno, ahí pudieran llegar a levantar, claramente no fue lo que se esperaba. Por otro lado, miren esta nota de hace dos, tres días, más o menos, que dice, casi la mitad de los comercios no puede pagar el medio guinaldo completo a sus empleados. O sea, por un lado, tenemos a la gente que realmente lo va a necesitar y que no estaba pudiendo recibirlo. Y por otro lado, las empresas que claramente no lo pueden pagar, entonces están todavía más complicadas, más atadas, y que tienen claramente más problemas financieros. Incluso dice acá que, según nuevamente, la Cámara Argentina de Comercio, recalco esto porque no es una noticia que esté dicha por cualquiera, o sea, es la gente que hace estos relevamientos, dice que el 30% de las empresas lo abandonará parcialmente, o sea, el guinaldo, la gente no va a recibir su guinaldo, o lo pagarán cuotas, y dice que el 20% directamente no va a pagarlo. Ya tomaron esa decisión. Vemos nuevamente cómo la gente se hace cada vez más pobre, una buena ayuda económica para este año tan particular que hubiera sido el guinaldo, capaz que mucha gente no lo recibió. Y miren algo que está siempre en el mismo tema, o sea, siempre volvemos a lo mismo en Argentina, el tema de los impuestos. Esta Cámara, la Cámara del Comercio, planteó lo siguiente, la necesidad de una paulatina reducción de la elevada presión tributaria existente en la Argentina, que dificulta la expansión de las empresas y la generación de nuevos puestos de trabajo. Siempre Argentina está en el mismo problema, están todas las empresas, las pymes, el independiente, autónomo, todos estrangulados por el Estado que quiere sacar su tajada sin importarle si en el medio mata a esta empresa, a esta pyme, a este negocio, a lo que sea. Ya lo hemos visto en otros videos, la presión tributaria capaz más alta del mundo, impuestos astronómicos, todo para mantener un aparato del Estado que hemos visto que no sirve, que lo único que nos ha traído son problemas, no beneficios. Y cada vez nos damos cuenta que está más podrido por dentro, con robos, con corrupción, con cosas ilícitas, con lo peor que se te puede ocurrir. Diputados que hasta se nos ríen en la cara, como cuando fue, por ejemplo, lo del diputeta, que era un diputado que en vez de estar trabajando, estaba manoseando a su mujer en una webcam. Ese tipo de cosas dan realmente indignación y pensar que se funda una empresa, porque se están sacando impuestos para capaz financiar a este tipo de gente, nos hace pensar y replantearnos un montón de cosas. Por algo no funciona el país, por algo viene en decadencia permanente. Hay una casta política que se alimenta de esto a expensas de los que menos tienen. De hecho, veíamos, por ejemplo, en el video de ayer, como se entregaban productos que eran comprados con los impuestos que le robaban a estas empresas, que capaz por eso las funden, para después comprar arroz con gorgojos, que se los dieran a la gente sin recursos y que encima se burlaran. Tipo, no, cómanlos aunque tengan gorgojos porque tiene proteínas, hace bien. Lo vimos en el video de ayer, o sea, es una noticia que dio la vuelta al mundo y que es algo que salió en absolutamente todos los noticieros. Realmente la casta política se burla de la gente y vemos cómo están fundiendo todas las empresas. Números astronómicos los que estamos viendo, algo que no pasó en el mundo. En todos los países hubo pérdida de trabajo, pero también hubo generación de trabajo. Y no se perdieron esta cantidad. Argentina tiene los peores indicadores del mundo en prácticamente todo. Es tremendo. Entonces, no es un tema de la pandemia. Hay que entenderlo. Esto es un tema de una mala gestión. Y que reitero para que quede claro, no solamente una mala gestión de ahora, porque la hora ha sido desastrosa, pero las anteriores fueron todas malas, una peor que la otra. Tenemos que entender de una buena vez que la grieta no es entre los políticos, es entre la gente de bien, los que trabajamos, los que pagamos nuestros impuestos y la gente que vive de eso, como todos los políticos, que lo único que hacen es aprovechar el trabajo ajeno. Bien, acá para que nos quede bien en claro esto, que no es algo menor, al contrario, es algo súper importante, imprescindible para cualquier economía, para la vida. Viene esta nota, tiene unas semanas, pero dice, las otras víctimas del coronavirus, empresas y comercios que agonizan en medio de la crisis por la cuarentena. Que además, no nos olvidemos que hoy en día, diciembre, estamos dentro de una situación que se puede, por lo menos en Buenos Aires, si es el caso que me compete, hacer prácticamente todas las actividades, obviamente con recaudos, pero estamos viendo cómo se ve un rebrote, cómo se está hablando de la segunda ola que podría llegar a venir, o sea que podríamos revivir lo que sucedió el año pasado y sería terrible para la economía. Y miren lo que dice acá, en esta nota, que es, las historias de quienes sufren el desplome histórico de la economía, desplome histórico. Y entrevistaron, según esto, las palabras de dueños de bares, restaurantes, hoteles, gimnasios, jardines maternales, natatorios, todos lugares que ya cerraron o podrían hacerlo en breve. Dice, pymes que acumulan deudas y que además no pueden acceder al crédito. Habla por ejemplo de los bares que bajaron las persianas, hay una imagen de un empresario de un bar muy conocido de Palermo, pasacalles como el que vemos ahí, que dice, cerramos definitivamente, 80 días cerrados, fue imposible de sostener claramente el sufrimiento de la gente de cerrar sus trabajos, su negocio, su fuente de vida. El llanto que conmovió por Zoom, miren, esta mujer que habló en nombre de las agencias de turismo que según palabras de ellas estaba en una situación terminal y esto es importante y por eso quiero mostrar también estas imágenes, esta gente, porque muchas personas piensan que, bueno, se fundieron los ricos, no sé, se fundió gente, se imaginan la imagen, no sé, de Rico Macpato tirándose en una pileta de lingotes de oro y monedas de oro y nadando y tirándolos para arriba, no, no es esa la verdad, no es esa la gente que se funde, justamente, hay gente común y corriente que tiene un negocio, una pyme, algo chiquito, incluso si es grande, tampoco se merece cerrar porque sí, por una decisión totalmente ilógica. Tenemos que entender que este no es el camino del progreso, al contrario, es el camino de la pobreza, de la servidumbre, de la dependencia del Estado. Otra imagen acá de otro empresario dice, las deudas que se acumulan con facturación cero, toda la cantidad de gente que tuvo que seguir pagando impuestos sin facturar ni un peso, eso es algo inhumano, no puede ser, porque seguramente tendrían dignidad y querrían también que sus empleados tengan dignidad y no les iban a permitir que no cobren el sueldo, pero haciendo un sacrificio inhumano, capaz metiéndose en una deuda que podían terminar hasta presos. Otra más, las pymes afectadas por el quiebre de la cadena de pagos, de hecho ahí muestra justamente esa imagen, un video que se viralizó a fines de mayo que demostraba cómo se había roto totalmente la cadena de pagos, nadie podía pagar, o sea, cheques sin fondos, todas las cosas que se les puedan ocurrir. Viene esta imagen también que es tremenda, una mujer que tenía un jardín para infantes, terminó vendiendo comida, como vemos ahí, para perros, en el auto, está bien, totalmente válido, me encanta, le aplaudo, felicito que haga este tipo de cosas, pero teniendo un negocio que funcionaba, que debía ser algo súper reconfortante, que le debía generar un montón de felicidad, además, teniendo que hacer cualquier cosa, lo que sea, con tal de poder llegar a fin de mes. Miren otro más, que en paz descanse Happy Hostel, dice, aquí ya hacen los restos de una pyme argentina, no resistió 90 días de proscripción, gracias políticos por haber hecho otra vez todo mal, totalmente de acuerdo. Gimnasios en apuros, acá otra chica también que al parecer tenía un gimnasio y que, no sé, no sé en qué habrá terminado, pero que decía que probablemente cerrara. Y así vimos un montón de personas, la cara, o sea, entenderlos, entender su situación y que, vimos, no sé, siete, ocho, cuántos habrán sido, cerraron 90.000 locales, más de 40.000 pymes. O sea, tenemos que entender que este claramente no es el camino, que Argentina nunca va a salir de sus problemas si seguimos así y que al contrario, se van a acrecentar, cada vez va a haber más problemas, más gente sin trabajo, va a seguir aumentando la pobreza, la indigencia, lo hemos visto hasta el cansancio en el canal. Hay que entender que este no es el camino de una buena vez y que la ayuda claramente no viene de parte de los políticos o por lo menos los políticos que tenemos hoy en día. Pero bueno, me gustaría saber su opinión si ustedes, los que sean de Argentina, sufrieron esto en carne propia, que hayan tenido que cerrar un local, un local, escucharon sobre un local de un familiar, un amigo, un conocido, o si ustedes los desgraciadamente echaron, tuvieron que cambiar de trabajo, les bajaron el sueldo, no les dieron el aguinaldo, cualquier cosa, estaría bueno saberlo para entender la situación de cada uno. Y los que sean de otros países, también me interesaría saber cómo lo están viviendo, si tuvieron algún tipo de repercusión similar que haya afectado desgraciadamente sus vidas, para obviamente tener una comparación, un contraste de lo que pasa en otros países. Y bueno, si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse, acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto Mateo en Mote, hasta la próxima, chau.